buenas tardes amigos agricultores nos encontramos en san gabriel chilac donde se dio un manejo técnico en el cultivo de ajo con los productos de pti promotora técnica industrial en compañía con nuestro socio comercial el tomate de oro y con el apoyo de nuestro agricultor el señor tomás martínez buenas tardes don tomás buenas tardes bueno este aquí este queremos platicar queremos escuchar su opinión lo que usted vio de los productos orgánicos de las recomendaciones técnicas del ingeniero hernán que nuestro técnico aquí en la zona de su servidor fernando ávila y bueno queremos escucharlo aquí nosotros hicimos diferentes manejos para nutrición protección desarrollo llenado o descargas donde fuimos utilizando diferentes bien sumos y bueno para iniciar o al momento del trasplante de la siembra en este caso utilizamos un producto que se llama nutri pro energy que viene a base de carbono orgánico nitrógeno orgánico que nos va a ayudar mucho para el estrés no sé cómo vio usted es este producto dentro más que nos pudiera platicar pues si sale muy bueno son buenas también depende pasar si la persona que tenga confianza pues yo si le tuve confianza lo que me indicaba con el asesor técnico ingeniero hernán es correcto todo esto pues todo lo lleve a cabo muy bien muy bien si don tomás pues al final le cuentas mire este es un producto orgánico que nos va a ayudar mucho para las cuestiones de estrés o para que el cultivo se puede ir desarrollando sin problema es un producto para ahorrar energía en la planta que desarrolle los procesos de una manera natural bueno y ya por ahí posteriormente para empezar a la protección utilizamos o se le hizo hicieron las recomendaciones de programing mega un producto de extracto de gobernadores un fujecida bactericida en diferentes mezclas con algunas otras moléculas no sé cómo vio usted el desempeño el beneficio de mega que es muy 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 buen producto eso por así controla también para la roya y de otras enfermedades pero yo lo si lo vi es un producto muy concentrado para la roya perfecto y por así se mezcla con el petis provín con el amistad y eso funciona muy bien ok bueno si mire y ahí para allá este ya en las descargas en los desarrollos principalmente fue donde empezamos a ocupar nuestro pro calcio oro nutri pro que mg y brasil al donde estos productos este paquetito nos ayuda mucho para la cuestión de descargas llenado de los granos que se vayan formando bien este no no sé cómo vio usted la cuestión de los granos el desarrollo no de los granos y muy bien si desarrolló muy bonito aquí pues luego se ve de los granos ahí el que lo tiene agarrado aquí otros ajos igual pues está grande el grano así a dar la muestra aquí pues este ahora si no no porque lo invente uno pues aquí está la muestra si recomendaría como vio usted el proceso del nutri pro este brazinal como como lo vio usted las descargas llenado de los granos si este si funcionó muy bien si este como le digo que va dependiendo de cada productor la confianza que le tenga y ahora pues yo la verdad si tuve mucha confianza si sales son granos bien formados sin gran y compactos grandes grandes que es lo importante son los beneficios que nos dan este producto en este caso nutri pro gracias porque ahora si los comerciantes los que nos compran el producto pues quieren que sea el grano que esté grande esté bien formado que esté bien formado exactamente y más que nada el desarrollo del ajo pues si este funcionó muy bien es correcto pues bueno don tomás pues esa es la es la parte importante que nosotros queríamos escuchar su experiencia de usted lo que usted vivió lo que usted vio recomendaría a usted estos productos este orgánicos nutri pro brazinal nutri pro energy para sus compañeros agricultores aquí en la zona donde los encontramos tips ahí en la tienda del tomate de oro pues ahí este hay ahora si compraba mis productos y como le decía con el dije hernán pues él me daba las indicaciones ya los siguientes días yo ya me iba a traer sus productos ya se ya tienen ahora sí conocimiento mío el conocimiento mío el que atiende en la tienda y este si lo vi de que si funcionó muy bien ok pues bueno don tomás pues gracias de antemano y pues esta es la parte que nosotros queríamos 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 ver y escuchar no que usted viera los beneficios de recomendar los productos orgánicos de pt y promover la técnica industrial y en sumos naturales para sus cultivos sale y pues gracias don tomás el tomate de oro servicio y calidad al campo nuestra experiencia tu mejor garantía no